Pues nosotros aquí, realmente la pandemia aquí ha sido bastante suave a lo largo del tiempo, desde que empezó. Quizás ahora es un tiempo donde cuando se han abierto las puertas que tenemos más contagios que en todo este año y medio de pandemia, o casi dos años ya. Pero realmente no hemos sufrido como otros países, Noruega ha sido un país que ha estado bastante tranquilo. Lo que sí que ha habido es que hemos tenido que seguir un régimen muy severo también de cerrar todas las actividades, de no poder tener las tiendas abiertas, las reuniones tampoco, todo vía Zoom, vía digital. Y bueno, la verdad es que hemos tenido algunos casos de coronavirus entre nosotros y hemos visto la mano de Dios sobrando poderosamente. Por ejemplo, una familia que son los hermanos Christian Larsen y su familia que están en Suecia. Ellos concretamente tuvieron un episodio ahí con una de sus hijas, un poco duro, fue duro porque se puso muy bonita. Pero ahí actuó la oración de los hermanos en el mundo a tope y vimos la mano de Dios poderosamente. Y aquí entre nosotros también está ahora un chico que es Martin, que es de Bulgaria, pero que está sirviendo a Dios aquí con nosotros ya unos años. Y estaba precisamente en Suecia en ese tiempo, ahora le tenemos aquí una temporada en Noruega. Y él también se puso muy malo y ahí hubo un momento, una noche, que estábamos buscando la manera de poder mandarle algún tipo de antibiótico, alguna medicina, porque allí le habían dicho que no le llevaban al hospital. Suecia, la verdad, hubo un régimen muy suave de atender estos problemas. Pero bueno, al final ahí yo recibí una palabra, se la di y esa misma noche me contaba cómo sintió una sanidad de Dios y escupió algo por la boca. Y desde entonces ya empezó a subir otra vez el oxígeno en la sangre. Bueno, hemos vivido cosas fuertes, pero a la vez muy agradecidos a Dios de cómo nos ha cuidado hoy. Qué bueno, también tuvimos el caso aquí, José y Marga, de Melo y Peri, concretamente, también infectados por el coronavirus. ¿Verdad? Melo en casa por servir a Dios en un lugar donde había necesidad. Y también ellos, bueno, pues tenían una palabra y tuvieron una llamada, concretamente de allí, de Noruega vuestra. ¿Os acordáis, no? Sí. Cuéntanos, Marga, ¿cómo fue esto? Sí, bueno, la cosa es que yo estaba pensando en Peri cuando ella se puso muy malita y empezó a ponerse, la metieron en la UCI y todo eso. Y yo tengo una cajita de madera que cuando éramos jóvenes en comunidad vivíamos juntos, bueno, no vivíamos juntas, pero yo le regalé. Ella me tenía que regalar a mí, en lo de las Amigas Invisibles, me había regalado una cajita con un versículo que es, y yo la cuidaré y la regaré. Y entonces cuando yo leí eso dije yo, esto es para Peri de vuelta, porque ella estaba poniéndose muy malita y entonces la llamé y dije, mira, yo he sentido muy fuerte esta palabra que es para ti, que es para ti, que no te va a pasar nada, que el Señor te está cuidando y te está llevando adelante. Entonces, esto va a ser para la gloria de Dios una vez más y bueno, fue muy especial porque... Ellos lo tienen muy presente, que también le llamaste tú, José Américo y le dijiste esa palabra es para ti, ¿verdad? Sí. Y bueno, lo tenemos ahí en Isaías 27, versículo 3, dice, yo que la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Y bueno, pues ahí podemos ver la mano poderosa también de Dios y milagrosa, ¿verdad? Como soberanamente y sobrenaturalmente, pues pudo salir de esa situación también tan difícil que estaba viviendo y bueno, pues le damos gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Él es digno de llevarse toda la gloria en todo lo que sucede, aún inclusive los hermanos también y gente que ha partido ya con el Señor, están ya donde no hay más dolor ni más llanto, ¿verdad? Están en la misma presencia de Dios, pero vemos como Dios sigue obrando, estamos hablando de que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y bueno, pues yo creo que, mira, tenemos un programa nosotros en la radio, los jueves que dice la historia detrás del himno. Bueno, pues hoy escucharemos la historia. Yo creo que cada lugar, cada sitio donde, cada ministerio puesto por Dios tiene una historia detrás, ¿verdad? Y vamos a poderlo escuchar después de poner el vídeo introductorio que nos va, bueno, pues a enseñar un poquito y a meternos, a introducirnos dentro de lo que vamos a escuchar, como bien decíamos al principio, y poder visualizar también con las fotos que nos has mandado, Marga. Entonces, en breve volvemos en directo con todos vosotros y os dejamos con el vídeo, el vídeo introductorio de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en Noruega. Los campos ya están dispuestos, con gozo miran hacia el cielo. Mucha la cosecha es, y pocos que sus vidas quieran ofrecer. Alza los ojos, alza los ojos, alza los ojos, porque lista ya está, Cristo, a la puerta está. Alza los ojos, alza los ojos, alza los ojos. Alza los ojos, porque lista ya está, Cristo, a la puerta está. Cristo, a la puerta está. Bueno, pues ya sí hemos visto el vídeo que nos introduce a este programa que tenemos hoy tan especial, como es estar con nuestros hermanos allí en Noruega, en la Iglesia Bíblica, en Reto a la Esperanza allí. Y bueno, como bien decía, la historia detrás del lugar donde estáis sirviendo. Actualmente, como fue Marga, yo tenía aquí unos versículos que me ha venido al principio del programa, apuntado que dice el apóstol Pablo a los corintios en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, dice... Antes bien, como se ha escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman, ¿verdad? Pero Dios nos las ha revelado por el Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos ha dado. Y también Dios sigue hablando a través de sueños y visiones, como fue el caso, concretamente, José y Marga, por el cual hoy, por la gracia de Dios, podéis estar ahí sirviendo. Y no solamente vosotros, sino la gente que a posteriori van a estar también, pues, informándonos de su servicio allí a Dios en Noruega, concretamente. Así que adelante, José y Marga. Bueno, yo puedo contar un poco introduciendo que nosotros estábamos en Valencia en el año 2004 y llevábamos ya cinco años allí con un ministerio grande y mucha responsabilidad, como cualquier otro centro de reto y como retucos normales, sirviendo a Dios allí y teníamos casa de chicas, casa de madres, yo trabajaba con las madres más que nada y con los niños que vivían debajo de nosotros y teníamos nosotros también dos niños que entonces eran pequeños de seis y siete años y, bueno, con muchas cosas que hacer, como en todas partes y como siempre. Y aparte, habíamos ya estado antes en Salamanca y antes en Barcelona, donde nos casamos, y antes José con los chicos y yo con las chicas en comunidad, siete años yo, José un poco más. Es decir, como retucos de activos y trabajando para el Señor y esta vez en Valencia y con muchas cosas que hacer y de repente en diciembre del 2004, pues, todo empezó a coger otro rumbo porque José tuvo un sueño en la noche. En la noche tuvo un sueño y a la mañana siguiente me lo dijo a mí y empezó a estar un poco preocupado por ello y, bueno, que él nos cuente un poco cómo fue. Adelante, José. Esa preocupación que vino de repente, ¿verdad? Cuéntanos. Bueno, sí, la verdad que cambió mucho nuestra vida, ¿no? Aquella situación. Y la verdad es que de estas cosas que le puede pasar a cualquiera, o sea, yo no puedo decir o no podemos decir, bueno, pues hemos venido aquí a Escandinavia, a Noruega y a Suecia, donde estamos establecidos, y había un proceso ahí muy elaborado de prepararnos, de estudiar idioma, de como algo en el corazón de mucho tiempo. No, no, es que ahí no podemos llevarnos ningún tipo de gloria, absolutamente ninguno de nosotros, porque fue todo esa noche, ¿no? Que Dios me habló y era un sueño muy sencillo, en el cual Dios me decía, José, el viaje a Escandinavia está preparado, tienes que hablar con el hermano, con José Valladolid, ¿no? José Manuel Mujero, y que él sabe los detalles de este viaje y tenéis que ir a este pueblo determinado, ¿no? Que se llama Dalset. Bueno, yo me despierto en la mañana y claro, pues era muy extraño, ¿no? Que tener ese sueño y además me había quedado tan grabado, tan claro, que había una preocupación, ¿qué significa, qué significa? Y se lo conté a Marga y bueno, pues llegaron las Navidades y ¿qué ocurre? Que antes de contárselo a José ocurrió que hubo el tsunami este tan fuerte que hubo ahí en Tailandia, en India, que murió muchísima gente y ahí vimos que la gente europea que había muerto en este tsunami, la gran mayoría eran escandinavos, especialmente Suecia y Noruega, ¿no? Entonces ya como dicen, bueno, el punto de partida, ¿no? El Señor me da un sueño y de repente parece que estos países tienen una necesidad determinada de gente que murió allí, podría haber muchas razones para pensar, pues igual Dios quiere que vayamos a llevar un mensaje, no tanto a esos países, pero a los países de donde pasó el tsunami, pero a estos países de aquí, donde estamos viviendo. Y bueno, pues ya se lo comenté a José y estuvimos orando por ello y cuando pasaron las Navidades, pues hicimos un viaje juntos para localizar este pueblito del sueño, que la verdad que fue una sorpresa cuando busqué en internet que existía este pueblo, porque no tenía ni idea de que existía este lugar. Entonces, en medio de eso conocí también a un sueco, en esos días, curiosamente, a través de los hermanos de la sal de la tierra, y este hombre me dijo que sí, que conocía este lugar y que además tenía una hija que nos podría ayudar, que hablaba español perfectamente y que nos podía ayudar a encontrar pues lo que necesitáramos, ¿no? Y ahí nos vinimos aquí en un viaje, José y yo los dos, era enero del 2005. Y bueno, estábamos buscando a ver qué es lo que Dios quiere. Alguna vez lo he contado ya, cuando llegamos a este pueblito, pues lo primero que había entrando al pueblo, pues era una pizzería que se llamaba Pizzería Valencia. ¿Y ahí venías? Claro, yo venía de Valencia. Entonces, claro, pues José, así un poco con su humor y me dice, hombre, pues a lo mejor el señor te quiere enviar aquí a hacer pizza. Me dice, bueno, allí nos metimos a la pizzería, preguntamos y allí eran unos gente de Turquía que nos dice, ¿por qué habéis puesto Valencia, no? A la pizzería, podía ser Milano, Italia, Roma, pero pizzería Valencia. Nos gusta el Valencia, el fútbol, el equipo del Valencia le gustaba el fútbol de los valencianos. En fin, que no encontramos claramente en el pueblito el propósito, pero sí que es cierto que estuvimos viajando por la zona, estuvimos en Gotemburgo y también nos desplazamos hasta Oslo. Y aquí en Oslo, bueno, vivimos muy cerquita de Oslo, nosotros fue donde vimos claro, porque entramos al centro de la ciudad y vimos una cantidad de gente con problemas de drogas, estuvimos hablando como pudimos con un chico en la calle, que era un portugués, que vivía aquí, que hablaba un poco español, y bueno, al final sentimos, yo por lo menos regresé a España con mi corazón cautivado, ¿no? Por la necesidad, ¿no? Y ese fue, digamos, el origen, ¿no? De poder estar aquí, o sea, no nacido del corazón de hombre, pero nacido del corazón de Dios, ¿no? Qué bueno. Y que lo plantó en nosotros. Qué bien. Luego, un año después, ¿cómo fue ya el estableceros allí? Porque sabemos que esto fue en el 2005, como nos estás diciendo, José, pero en el 2006. Un año después, hay un traslado de este sitio, una vez establecidos, a Neset. Contarnos cómo fue estos primeros tiempos allí, en Neset, concretamente, Marga. Bueno, la verdad es que fue también bastante milagroso, diríamos, porque nosotros teníamos un contrato de un año en el lugar donde estábamos. En este año, los primeros meses, estuvieron viviendo con nosotros tres chicos, que aparten por las fotos, y que vinieron de entrada a acompañar a José a repartir joyetos y encontrar la casa. Y esa casa, bueno, un año de contrato y después teníamos que mudarnos. Y al final del contrato era en junio, y no estábamos en mayo y no teníamos a dónde irnos. Y claro, buscábamos mucho a Dios, pues bueno, igual es que nos tenemos que ir a Suecia. Y entonces, buscábamos casa en Suecia también. Era como cosas raras que pasaban, que buscábamos, teníamos un acuerdo con un señor que tenía una casa que nos la iba a alquilar, la hemos visto, y resulta que luego nos mandaba un mensaje y decía, no, ya está alquilada. Como que se cerraban puertas, ¿no? Así, y bastante desesperados. Y en Suecia tampoco encontrábamos la manera, así alrededor del pueblito. Y en fin, a todo esto ya habían ingresado, en ese primer año ingresaron en Retro España más de, son cerca de 50 personas. Y bueno, entendíamos que sí había posibilidades de ayudar a gente, entonces pensaban, bueno, igual Dios cierra puertas, pero qué va a pasar con esta gente que quiere venir a Retro, ¿no? Pues parece que Dios tiene un plan de que sigamos, pero llegamos a pensar, igual nos tenemos que volver a España. Pero ahí buscando a Dios mucho, ¿cuál es tu plan, señor? Porque no teníamos casa a dónde irnos después de este año. Y justo, pues nada, unas semanas antes del final del contrato, pues nos confirmaron una entidad de la iglesia que tenía una propiedad que ya habíamos visto y que nos gustaba muchísimo, pero bueno, pensaban, esto va a ser carísimo, no vamos a poder alquilarlo, pero era perfecto, claro. Total que al cabo de tiempo nos confirmaron formalmente con una carta de que querían dejárnosla en alquiler por cinco años y por alquiler precio cero, cero coronas. Gratis. Gratis, gratis. Y entonces, bueno, y justo el primer día del contrato era justo al día siguiente del finalitario del contrato de aquella casa que teníamos primera. Y así como Dios tenía todo preparado, y quizás a nosotros nos faltaba un poco la fe de ver que el señor tenía un propósito y tenía todo preparado. Y entonces nos vinimos aquí a Nelsen, la casa, la propiedad la conoce la gente que ha venido por aquí, porque es donde seguimos trabajando y es el cuartel general de Redo Escandinavia, diríamos. Aquí vivimos familias, viven los chicos, y viven las los chicas también, que apoyan el trabajo, en fin. Y tenemos las reuniones, el local social, y todo está aquí también, la iglesia. En ese mismo tiempo, José, en agosto de este año, se os ocurre realizar una reunión para familias. Y de repente, no sé si fue otra sorpresa de Dios, de que se reúnen 100 personas allí. Contarnos cómo fue este momento. También yo creo que es anecdótico, ¿verdad? Y que le glorifica a Dios. Adelante. Bueno, lo que ocurrió fue que en el primer verano del 2005, cuando vino Marga con los niños, porque yo estuve unos meses viviendo con los chicos en un camping, estuvimos en un camping porque no teníamos casa, no teníamos casa y alquilamos ahí una cabañita en un camping y íbamos a dar folletos todos los días a la calle, al centro de Oslo, hablando con la gente. Y ahí conocimos a un grupo, bueno, ya cuando vino Marga en el verano, cuando tú llegaste, una gente en la calle cristiana, ¿no? y nos invitaron a una reunión. Y fuimos a la reunión de ellos, a la iglesia. Y allí conocimos a un grupo que organizaban campamentos con familias en verano. Y nos invitaron, ah, pues venga, es interesante que habéis llegado a Noruega con este llamado, porque nos invitaron a compartir algo allí. Y les contamos un poco de historia. Y nos invitaron a un campamento con ellos. ¿Y qué ocurre? Que fue el último campamento que ellos podían hacer, porque ya no podían alquilar más ese lugar y todo muy caro aquí en Noruega. Entonces no tenían recursos. ¿Qué ocurrió? Que al verano siguiente nosotros recibimos este lugar, tan grande y hermoso y grandísimo, con muchas posibilidades. Y entonces, pues les preguntamos, ah, no, ellos nos preguntaron, vinieron a visitarnos una vez, oh, qué guapo es esto y tal. ¿Y podríamos usar este sitio para hacer un encuentro de familias y tal? Y bueno, pues lo estuvimos hablando un poco y vimos que es que, bueno, era una oportunidad para nosotros de empezar con algo aquí, ¿no? La razón por la que Dios nos había traído, pues no sabíamos todavía cuál era, en qué manera Dios nos iba a respaldar lo que fuéramos a hacer, si era ayudar a abrir centros retos, para ayudar a la gente, si establecer la iglesia. Veníamos con el corazón abierto a lo que fuera, ¿no? Y entonces ahí fue cuando tuvimos ese primer encuentro y las sorpresas que vinieron, más de 100 personas que teníamos aquí, todo lleno de tiendas de campaña por el césped y una carpa muy grande que parece un circo, que no sé si las tenés ahí. Sí, 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 ahora mismo la están poniendo, la foto está saliendo, la tienda de campaña, las carpas. Y ahí empezó un poco la cosa, ¿no? De los campamentos y las cosas con familias, pues el nacimiento fue así también, de estar en la calle dando unos folletos y mira cómo el señor movió para que pudiéramos empezar a trabajar con familias. Qué bueno, qué importante además, ¿no? ¿Verdad? Dios le da una importancia grande a la familia y qué bien el poder trabajar, ¿verdad, Marga, con familia? ¿Recuerdas algo de este día concretamente, Marga, de estos días? Pues sí, tenemos buenos recuerdos y muchas experiencias. Y la verdad es que ahí en este primer año y segundo año tuvimos en este campamento contacto con gente de Suecia, porque vino gente, familias de Suecia también. Y recuerdo un hombre que es pastor, todavía vive, tiene 80 años ahora, algo más. Y este hombre, pues, fue algo, un buen contacto con él y con su mujer. Y ellos perdimos el contacto después de cierto tiempo, después de que los campamentos estos dejaron de venir y durante años dejamos de tener contacto. Y resulta que fue... Siete años después. Siete años después, de una manera casual, ¿no? Como decimos, era Dani, ¿no? Que estaban repartiendo folletos en Suecia, empezando con un trabajo allí en Suecia. Y apareció un folleto de los que repartía Dani y los chicos allí, apareció un folleto en su casa de Reto. Pero mira que era grande el territorio este, y bueno, muy especial, porque este hombre volvió a contactar con Reto, invitó a Reto a sus reuniones allí en Suecia y todo eso. Y curiosamente, el hotel que hay ahora en Suecia es a través de un contacto que surgió en una de estas reuniones con el dueño del hotel allí en la iglesia de este hombre que se llama... Bildanz. Bildanz. En fin, pasaron cosas así que nos abrieron muchas puertas en estos campamentos. Luego, otra historia, historias que pasaron era que venía gente de la Redonda, vecinos y eso. Claro, veían el circo y pensaban que la tienda esa pensaba que era un circo. Y se había puesto ahí. Entonces, bueno, se acercaban y hablaban con nosotros y les invitábamos a las reuniones. Vecinos también del ambiente evangélico de la zona venían a las reuniones. Entonces, fue como una plataforma maravillosa para darnos a conocer en la zona, ¿no? Recién llegados aquí. Fue Dios abriendo puertas de una manera increíble. Bueno, pues la verdad que es un gozo el seguir, el escuchar, ¿verdad? Como Dios os respaldó. Y en esa apertura, iba a decir incertidumbre, pero no la palabra, porque fe había, ¿verdad? Para estar allí. Y en esa apertura de corazón, ¿verdad? Pues como Dios va moviendo las cosas. Y va confirmando, ¿verdad, José? Algo que es importante también y que nos da seguridad y paz al mismo tiempo que estamos sirviendo, ¿verdad, José? Pues sí, sí. Así es. De hecho, una de las cosas que el Señor me trató a mí fuerte, pues, claro, recibes un sueño así, una palabra, ya, claro, el corazón empieza a latir fuerte, es una aventura, ¿no? Era como ir a espiar, ¿no? Nuevos territorios, nuevas fronteras, ¿no? A lo desconocido. Y la verdad que uno viene, pues, con mucha ilusión. Pero quizás una cosa de la que yo estaba falto era de ensanchar mi corazón a todo lo que Dios quisiera preparar. Yo venía enfocado, pues, trabajando todos los años que había estado trabajando, ayudando a chicos con problemas de drogas, en el ambiente nuestro, de reto como obra social, ¿no? De la organización. Y vienes aquí pensando, bueno, pues, este es el campo, ¿no? Vimos ahí no mucho trabajo y pensamos, pero cómo todo esto que estamos contando, de esto del encampamento con familias, cómo hubo que... Dios tuvo que mudar mi corazón, me tuvo que cambiar y ensanchar mi corazón. Ensanchar mi corazón. Y una de las cosas que Dios me habló era que si yo no llegaba a amar a este pueblo, a amarles, ¿cómo les iba a ayudar? ¿Qué evangelio les iba yo a predicar si yo no era capaz de estar dispuesto, abierto a lo desconocido, a lo nuevo, que me sintiera yo más cómodo o menos cómodo por causa de la cultura o por causa de sus maneras o formas? Y la verdad que fue muy especial la manera en la que el Señor me trató para que pudiera recibir yo o tener la voluntad, ¿no? De mirar en otros campos, ¿no? No solamente en el ambiente de trabajo que estaba acostumbrado a trabajar. Qué bueno. Bueno, pues, vamos a cortar un poquito. Ahora ya el principio para nosotros es, como bien decimos, la introducción a lo que se está desarrollando allí en la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en Noruega. Y ahora, pues, podemos ver el fruto, ¿no? Yo creo que va a ser momento de que Patrick y en este caso contigo, Marga, pues nos contéis un poco pues lo que se está desarrollando en cuanto a lo que es escuela bíblica, en las universidades. Bueno, vemos que los pensamientos nuestros, ¿verdad, José? No son los pensamientos de Dios, como tú bien estás diciendo. Son mucho más altos. Y qué bueno, ¿no? Lo que tú nos estás diciendo de ensanchar el corazón, ¿verdad? Del mudar, del poder estar dispuesto a cómo bien te hizo ver de amar a esas personas para poderles evangelizar abierto a lo desconocido, ¿verdad? Y bueno, pues, Dios progresivamente nos lo va revelando, ¿verdad? Y nos va haciendo conocer su plan. Y parte del plan lo vamos a ver ahora mientras que ponemos una canción y hacemos el cambio con Patrick, que, bueno, él conoce la radio, ha estado aquí en directo con nosotros. y para mí es un honor el poder también entrevistarle ya allí en su lugar de origen en Noruega. Así que, sin más, vamos a poner esta canción y hacemos los cambios. El Señor cumplirá su propósito, sí Él nos escogió Él lo hará nos santificará seremos útil al Señor instrumentos de honra en la casa de Dios el Señor cumplirá su propósito, sí Él nos escogió Él nos escogió Él lo hará nos santificará seremos útil al Señor instrumentos de honra en la casa de Dios Toma este pedazo de barro, Señor con tus manos traspasadas ven moldéanos haz notorias las riquezas de tu gloria muestra en nosotros tu gran misericordia derrama tu agua en él se queda en tierra árida a tus ríos al Señor llegar con tu espíritu sobre esta generación en tus renuevos sea hoy tu bendición bueno pues en su renuevo sea hoy la bendición que viene de parte de Dios y bueno pues ahí vemos verdad a Patrick ya con nosotros con Marga y bueno pues muy buenas tardes Patrick Marga ya sabemos de antes que tal estás Patrick pues bien la verdad que muy bendecido por parte de Dios de poder estar otra vez con vosotros en día y a tiempo y bueno contento un poco nervioso pero contento bueno nerviosos nerviosos estamos todos Patrick no te creas que eres tú el único nerviosos estamos todos pero son unos nervios distintos verdad a los nervios que en otras ocasiones hemos vivido verdad son unos nervios de gozo verdad de querer hacer las cosas bien para nuestro Dios y bueno el poder escuchar aquello que en este caso Dios está haciendo allí en Noruega y cuéntanos cómo fue el principio tuyo allí con los jóvenes y luego ya Marga concluye con respecto a las actividades que estáis haciendo allí adelante Patrick así es bueno yo quiero primeramente empezar diciendo que la razón por la que yo vine a reto es porque mi padre tuvo problemas con las drogas y él entró en España y bueno yo tenía 11 años cuando llegué a reto y bueno y a raíz de eso pues bueno con el tiempo nos fuimos yendo a Noruega y ahí pues conocí a José a Marga a sus dos hijos David y Marcos y ahí pude pues estar en una escuela en casa también que es pues ahí un poco Marga como profesora y otros más ¿no? que era un privilegio y una vez a la semana íbamos a ahí a una escuela que hay aquí en el pueblo para aprender un poco el noruego y con el tiempo pues empecé a jugar al fútbol al balonmano con con otros de mi propia edad y así conociendo un poco la gente y y también poder ¿no? tener hablar con ellos relación con ellos y a través de todas estas relaciones pues pudimos hacer un viaje a Madrid se hizo se pudo hacer este viaje pudimos ir 22 jugadores de nuestro equipo junto con sus familiares ¿no? de todos estos noruegos yendo del camino para España a Madrid veníais dos equipos para Madrid veníais con ganas de ganar a los madrileños sí, sí, sí y la verdad que fue fue un tiempo muy muy guapo podemos ver el centro social de ahí podemos visitar la clínica que había ahí y y el domingo pues los que querían ir podían ir a la reunión también ahí al faro bueno lo que es el local que tenían ahí para los domingos y habían algunos que fueron y estuvieron escuchando la palabra y fue un tiempo muy especial ¿no? no solamente de divertirnos de poder ir a jugar contra Ray Baikano que jugamos contra ellos también perdimos mucho pero claro, claro es que estabais jugando contra Madrid eso tenéis que entenderlo claro, claro es otro nivel ya otro nivel bueno, adelante sigue Patrick pero sí que era un privilegio y después pues nos pasamos al instituto nos hicimos un poco más mayores yo me hice un poco más mayor y en Noruega hay un tipo de derecho en los institutos que tú puedes tener como unas reuniones en los recreos estos grandes que tiene el recreo este principal y preguntamos al principal que había ahí y nos dejaron ¿no? tener nuestro pequeño local al principio estábamos David, Marcos y yo y juntamente con igual venía José alguna vez a dar la palabra teníamos algunas obras de teatro y al principio vinieron unas siete personas de nuestra clase pero al cabo de unas semanas o algo así pues estaba totalmente lleno no cabía en el en el aula que había ahí y era un tiempo muy especial ¿no? podíamos testificar de lo que Dios había hecho en nuestras vidas y gente se interesaba ¿no? y a raíz de eso también pues se empezaron los campamentos de jóvenes y bueno la verdad que Dios utilizó ¿no? no porque nosotros fuéramos algo sino porque Dios es muy grande Dios habla de maneras muy especiales ¿no? podían utilizarnos a nosotros unas herramientas bueno no me veo yo muy pero bueno Dios me ha utilizado ¿no? y que Dios me siguió utilizando y fue un tiempo muy especial ¿no? y la verdad que se han seguido haciendo estas actividades y yo creo que ha nacido algo especial ¿no? de estos corazones todavía conozco algunos que que siguen algunos siguen viniendo a las reuniones de estos jóvenes siguen teniendo contacto y bueno hemos visto un fruto ¿no? de aquello también hemos podido ver cosas guapas ¿no? hemos podido escuchar cosas gracias a Dios que bueno Patrick que Dios te siga ayudando y bendiciendo ¿verdad? y aumentando esa fe la Biblia nos enseña ¿verdad? de que Satanás le había pedido a Jesús el zarandear a sus discípulos ¿verdad? pero que él estaba rogando para que nuestra fe no faltase y bueno pues que sigas adelante un poquito más en el siguiente apartado nos hablarás junto con un compañero tuyo y hermano en la fe de la escuela bíblica cosas que estáis haciendo allí concretamente y bueno pues cosas que que ¿quién te lo iba a decir a ti? como decías ¿no? de venir a jugar un partido de fútbol ahora de repente estar ahí en la escuela bíblica y Marga bueno pues tiene va a concretar bien esta esta explicación porque tú no fuiste esa jugadora de fútbol Marga ¿verdad? no no pero bueno la cosa empezó que que en el año 2007 en el otoño del 2007 me llaman uno de los profesores del instituto de la zona y me dice que que si yo quiero si puedo ir a ayudarles para para dar clases de español porque tenían una profesora que se había ido y estaban desbordados con bueno necesitaban ayuda para dar clases de español en el instituto y de entrada pues yo me salió no no que va además fíjate esto era el 2007 vinimos en el 2005 eran menos de dos años dos años después de llegar aquí yo apenas estaba empezando a hablar noruego y entonces yo no no me veía y luego yo pensaba bueno hablaba yo con José José es que yo no he venido aquí para dar clases de español hemos venido con reto y entonces de alguna manera me insistieron y fui allí y y el primer día que fui a ver si me interesaba o podía ayudarles ya me pusieron delante de una clase con 25 alumnos bueno y bueno desde entonces ya me quedé como que bueno sentimos paz en esto y y aunque no era muy agradable para mí estar allí porque porque los alumnos se veían mucho de mí y porque yo no sabía mucho noruego pero bueno la verdad que fue una puerta abierta para que como era el principio de de estar instalados aquí en ese en el nuevo lugar pues era la manera que las familias cogieron confianza para que los jóvenes los niños de ellos vinieran a las actividades del fútbol a los campamentos a las reuniones que se hacían al Ras Café que teníamos un café también que se usó durante años muchos años para todos los sábados se abría allí en el pueblo y se hacía pizza y se coca colas y eso y los niños venían allí a una reunión y alabanza mensaje del evangelio y luego pues un poco jugar al parchís o hacer cosas juntos y la verdad que fue muy guapo eso y y todo esto se empezó a abrir la confianza de los padres porque porque había una de esta movida de españoles raros en la zona pero que una era profesora allí en el instituto entonces eso daba mucha confianza a los padres y fue la herramienta que Dios usó pues para que tuvieran libertad de mandar a sus hijos con nosotros y fue muy bueno yo de esto aprendimos mucho que uno no puede cerrar la puerta que Dios quiere abrir ¿no? Dios quería abrir una puerta y bueno que si tenemos que estar dando español en una clase la verdad que Dios nos enseñó mucho a vivir en fe y a ser guiados por el Espíritu Santo no abandonar nuestros conceptos y nuestros propios prejuicios ¿no? claro dejar que el Señor nos dirija ¿no? nos dirija y a raíz de empezar a ser conocidos así también nos invitaron del grupo de la iglesia luterana de los niños que van a hacer la confirmación también la señora que dirigía esto era una señora que veía el testimonio de los chicos de reto los jóvenes de reto y decía esto lo tienen que saber los chicos de la confirmación y claro de entrada decías tú no, no, no ¿qué tenemos nosotros que ver con eso? pero ahí también orando Dios nos mostró pues sí realmente era la manera que tuvimos de evangelizar a varias generaciones de niños de esta zona a cientos de niños en realidad que no habrían escuchado el evangelio de otra manera esta señora nos dejaba las reuniones ahí a los chicos de reto y llevaban teatro y llevaban alabanza mensaje de la Biblia y así se dio a conocer el mensaje del evangelio a generaciones de niños que luego pues esa semilla se plantó ahí ¿no? y muy especial el poder bueno aprendimos mucho de estar abiertos al viento del espíritu ¿no? de cómo nos que nos dirija él no lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer porque a veces nos rompen los esquemas casi siempre nos rompen los esquemas es importante es importante Marga porque si no muchas veces queremos hacer y vamos de una manera u otra hacer lo que nosotros queremos hacer y bueno inclusive muchas veces Dios hasta no lo permite pero no vemos el fruto que realmente trae cuando eres guiado por el espíritu de Dios como en este caso estamos oyendo en cuanto a estas oportunidades de poder evangelizar a cientos de niños ¿verdad? y todo pues a través de orar y buscando confirmación en cosas que en otro tiempo ya os hemos dicho no ¿verdad? nuestra bueno pues muchas veces inmadurez o bueno como lo podamos llamar pero bueno Dios está ensanchando el corazón ¿verdad? de su iglesia y en este caso allí a vosotros en Noruega en cuanto a todo esto que estábamos escuchando Marga ahora yo no sé si queréis dar paso a Gerle y Van Rieck o cuéntame si van a hablar de la escuela bíblica ¿cuál es el siguiente? Sí bueno en cuanto a lo de los jóvenes los jóvenes de bueno aquí también se nos abrió una puerta cuando se se extendió reto un poco más y se abrió la puerta una puerta en el norte de Noruega en Tronso de allá de donde viene el bacalao pues allí en una campaña de evangelismo que fuimos fuimos dos familias más una furgoneta con chicos y en ese verano pues se abrió la puerta que una familia pues no quería que los chicos se marcharan no esto se tienen que quedar aquí se tiene porque aquí hay mucho problema de drogas y de alguna manera en esa palabra que hay de donde te digan que te quede pues quédate allí pues de alguna manera aceptamos la oferta que nos ofrecieron una casa para empezar reto allí en la ciudad de Tronso y en esa ciudad estuvimos durante tres años tres años y aquello fue muy especial porque yo creo allí fue una escuela de formación de liderazgo de los obreros jóvenes que empezaron a venir a ayudar en verano y se fueron y se fueron quedando Johnny o Dani o muchos otros que estuvieron ahí en Tronso creando y una haciendo un trabajo muy importante incluso pues de mandar chicos de hablar con chicos de que luego se venían a la rehabilitación aquí usamos aquel centro también como rehabilitación y también una de las actividades que ellos hacían era participaban en una escuela bíblica seminario que hay allí muy importante y les invitaban a estos chicos nuestros de reto a participar allí y a trabajar allí y al mismo tiempo pues ellos venían los jóvenes venían aquí también estuvieron en Barcelona eso también estuvieron en Barcelona y bueno ha habido un contacto que se mantiene hasta ahora con esa escuela bíblica de esos estudiantes y luego aparte de esto esto es una parte de los estudiantes de Tronso de la escuela bíblica pero se abrió otra puerta ya un poco más reciente de otra escuela bíblica en Holanda que empezaron a mandar a sus jóvenes que aún ahora mismo tenemos ya programado una visita en enero que vienen durante varias semanas vienen unos unos jóvenes de esa escuela bíblica con algunos de sus profesores vienen aquí a trabajar en reto a experimentar con reto de la palabra de la predicación de nuestra de aquí bueno de lo que se vive en reto no solo un evangelio teórico sino de cómo vivimos que es lo que realmente está está haciendo mella y por eso quieren venir porque es lo que reto la iglesia de reto aquí está participando mucho es que es algo de vivir el evangelio que es vivirlo en la práctica no solamente lo que es una doctrina o una teoría el otro día hablábamos por teléfono Marga en cuanto a esta parte que nos estás hablando verdad que se añadían a la iglesia gente que no eran drogadictos estamos escuchando todo el mover de Dios verdad y habíamos puesto como un eslogan querían vivir la Biblia el concepto la doctrina la teoría la tenían verdad pero como dijo Bruno dijo que había que ponerle patas a la doctrina verdad había que vivirla y bueno pues esto es algo importante y lo habíamos puesto te acuerdas en las distintas conversaciones que hemos tenido por teléfono en esta semana este eslogan vivir la Biblia y esto es importante nosotros desde aquí siempre estamos anunciando de que regalamos una Biblia y Pedro Vidal nos dice siempre y lo dice desde ahí dice no es para que la tengas en una estantería sino para que la leas verdad que la leas la creas y la puedas vivir verdad y esto es el eslogan que dijimos entre nosotros que queríamos bueno pues añadir o desde este punto al siguiente espacio con Helge concretamente verdad que él nos contará en cuanto a lo que se está viviendo en Oslo y también alguna anécdota curiosa verdad y que bueno va a ser muy maravilloso que lo podamos escuchar como Dios está obrando también en este lugar así que vamos a Patrick muchas gracias por haber estado con nosotros te veo ahí con ganas y nada mucho ánimo de parte de Radio Luz a las Naciones un sitio que tú has visitado aquí has estado en Galicia participando activamente verdad y en propia persona y bueno pues queremos desde aquí dar el mayor bueno abrazo verdad recibelo de Radio Luz a las Naciones de todo el equipo y mucho ánimo y que Dios te bendiga Patrick así que vamos a poner esta canción ponemos fotos y a continuación pasamos con Helge que él está en Oslo y nos va a contar cómo Dios está obrando aquí de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna no vendrá con venación pues de muerte a vida él pasó de cierto de cierto os digo que vienen ahora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del precioso Hijo de Dios y el que la oyere vivirá levántate tu fe te ha salvado levántate pero no peques más levántate y mira al cielo porque si crees si crees la gloria de Dios verás levántate bueno ya estamos con Helge y ahí está también José para poderle traducir muy buenas tardes Helge y José de nuevo buenas tardes bueno José comentábamos con tu esposa en cuanto a lo que era el eslogan de estas familias que se estaban uniendo y que no querían solamente tener la doctrina en cuanto a lo que ellos conocían sino que querían vivir la Biblia y estaban viendo algo concretamente en vuestras vidas en el testimonio de Cristo en vosotros y bueno pues Helge precisamente es una de estas personas así que qué mejor que él que nos cuente ¿verdad José? él tiene una historia muy interesante que puede compartir con nosotros cómo llegó aquí y cómo el señor le mostró el camino y además la gran bendición que él está haciendo ahora en el trabajo que está haciendo aquí con nosotros en la obra en Oslo ¿no? él lleva allí un local pero es bueno que nos cuente que nos cuente adelante Helge ¡Hace 17 años que yo tuve la experiencia de lo que es nacer de nuevo tuve un nuevo nacimiento en cuanto con Cristo y la experiencia mía del nuevo nacimiento la experimenté como muy fuerte o sea que enseguida empecé a ver en mi vida cambios muy radicales ¿no? en todos los aspectos y nació en mí un temor de Dios una de las cosas que experimenté era el temor de Dios ¿no? de empezar a tener un respeto por la palabra y que quería llevar fruto que quería hacer algo para él por agradecimiento a lo que estaba pasando en mi vida ¿no? Yo he tenido igual entre unos 20 años ¿no? era un buscador yo buscaba y he buscado en diferentes en religión en sectas he buscado incluso en las drogas él tiene una vida bastante turbulenta ¿no? de diferentes aspectos y entonces yo he buscado y entonces cuando experimenté a Cristo cuando el Señor me encontró era tan auténtico lo que experimenté que yo quería algo auténtico no me quería conformar ya de formar parte de una congregación o de un grupo sino algo real en mi vida ¿no? entonces yo empecé a sentir una necesidad de tener mi familia en Cristo ¿no? de poder tener una comunión con hermanos de tener unos vínculos más allá de formar parte de una iglesia ¿no? por ser por membresía por ir los domingos o estar participando de actividades pero como la necesidad de pertenecer al cuerpo de Cristo ¿no? a la iglesia allí tenía esta inquietud este deseo y qué me pasó pues que la respuesta que recibía en los entornos en los que yo estaba pues era que me decían no es que tú eres muy radical tú buscas algo que ya no que ya no existe es que ya no es igual que antes tienes que aceptar que las cosas que eso no existe ¿no? pero él seguía sintiendo yo necesito estar con la familia en Cristo ¿no? yo debo de flera hora yo debo y hartemente yo debo en familia yo debo en el profeta en el evangelista en el acto en líder yo debo yo debo en líder yo debo en un en pastor y yo y yo pues la verdad que en ese tiempo pues oraba mucho a Dios Señor por favor envía envíame esos profetas o esos o esos esos líderes esos pastores yo necesito yo quiero pertenecer a la familia una verdadera yo quiero tener un pastor yo quiero tener un algo pero según la Biblia no no bajo una institución formada digamos mentalmente o doctrinalmente pero sin tener esa comunión que el cuerpo de Cristo tiene cuando está cerca y él estaba en aquel tiempo en una iglesia pentecostal y trabajando en un grupo que se llama Evangelii Center que significa centro de evangelio que también trabajan con ayudar a personas con problemas de drogas y tal y siempre estaba yo con la esperanza bueno a ver si pasa algo aquí y se hace real esto que estoy necesitando y buscando pero como que no llegaba nunca llegaba eso y y Entonces, en este tiempo estando así, tuve una visión. En esta visión vio como un manantial de agua, que salía agua, pero como una cascada tremenda, como una fuente, un tipo que brotaba de la tierra y con mucha vida alrededor. Tuvo como esta visión, orando, una mañana. Y a la vez también, en ese tiempo de su... porque él estaba ayunando, orando, buscando respuestas, y tuvo otra visión a la par, que vio en medio de un sitio muy oscuro, con mucha oscuridad, vio a una joven como una de las vírgenes de las lámparas, que tenía una lámpara, ¿vale?, y que había luz en la lámpara. Y él vio que de la oscuridad iban viniendo como personas, muchas personas con pequeñas lucecitas, lamparitas, añadiendo a la lámpara esta, la luz, ¿no?, que nacía, de una joven virgen, él dice, ¿no?, que vio como una de las jóvenes de Jerusalén. Y entonces pensé, guau, esto es como que Dios me está mostrando, que aquí va a pasar algo, ¿no?, donde estamos, y va a haber un... va a nacer algo nuevo, y va a pasar algo, ¿no?, era como que él lo interpretó así, y se puso muy contento, ah, pues, violación ha sido contestada, va a ocurrir, ¿no? Pero el tiempo pasaba, y lo que estaba ocurriendo, al contrario, ¿no?, que cada vez iba habiendo menos gente, la iglesia, y como que la cosa estaba yendo al revés, ¿no?, como en caída, en picado hacia abajo, ¿no? Y en medio de esto, pues, yo tengo un hijo, ya mayor, que tenía problemas con las drogas, y entonces él vino y me pidió ayuda, que quería salir de ese problema, ¿no? Han ville que yo le traje al centro donde yo trabajo, han ville estar conmigo. Y él quería que su padre le abriera la puerta para ir, su padre Helge, que él le abriera la puerta para ir a donde Helge estaba trabajando, ¿no?, que era donde un centro, esto vinculado con esta iglesia, ¿no?, esto del Evangelii Center este. Pero yo sabía que de la experiencia que tenía, que mi hijo ahí no iba a aguantar, o sea, que no iba a encontrar lo que él necesitaba, o sea, no tenía confianza en que eso iba a funcionar para su hijo, ¿no? Y ahí empecé a orar a Dios, Señor, ¿y qué voy a hacer?, ¿no?, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo?, ¿no?, estoy desesperado, ¿no? Y entonces ahí en la iglesia donde él era miembro, pues llegó una persona y le habló de reto, y le dijo, bueno, pues igual tu hijo puede ir ahí a reto, estos han venido de España y es algo nuevo, igual pues se le puede ayudar a tu hijo. Y entonces ahí, pues cogía a mi hijo, aunque él no tenía muchas ganas, me lo traje aquí y estuvo aquí hablando con nosotros. Y ahí, pues quedamos de acuerdo en que el hijo podía ir para Alicante, para reto Alicante. Y yo estaba muy agradecido, porque al final él fue para allá. Y a las dos semanas más o menos, pues le llamamos, porque empezó a haber algo de líos con el hijo allí en Alicante, y le dijimos, venga, venga, vente para acá que tenemos que hablar, que está muy complicado, que es muy rebelde y está liando a unas allí muy gordas. Entonces yo podría ir a hablar con él, pero me dejó, porque me dejó, porque me dejó mucho más. Entonces los dos o tres primeros meses de mi contacto con reto fue por causa de mi hijo. Yo venía aquí para hablar de este asunto y ahí empezó yo a tener un poco de conexión y comunicación con nosotros aquí. y todo esto en medio de lo que ya he contado con ese deseo de que Dios me diera esa comunión, esa congregación ese pastor esa comunión de hermanos que yo buscaba y esa vez cuando vino aquí ahí fue cuando me conoció a mí cuando hablamos de su hijo y entonces y entonces dice que ese mismo día que me conoció a mí Dios le dijo este es tu pastor este va a ser tu pastor bueno y ahora estás como responsable allí en Oslo ahora estás tú pastoreando allí es curioso verdad porque bueno pues yo hablando con tanto con tu esposa en cuanto a lo que él está desarrollando allí en un rastro verdad en Oslo cómo se ha convertido de ser un rastro que sí se sigue atendiendo como tal pero a ser como una iglesia verdad a costa del evangelismo que que Dios ha producido en tu corazón ese deseo de evangelizar de transmitir las buenas nuevas a la gente allí por lo visto hay un mover muy especial Helge allí en el lugar donde está sirviendo a Dios de rastro se ha convertido en una iglesia cuéntanos cómo ha sido esto todo esto empezó hace nueve años que él empezó a ir allá a Oslo a la tienda entonces tenía mucha idea de rastro de vender y fue allí solo porque cuando se vino a Reto pues dice bueno pues a ver en qué puedo participar y bueno al final fue para allá y al principio por mi conversación con la gente era de más el enfoque de Reto de la organización de que ayudamos a gente es lo que él en un principio hablaba contaba su testimonio de cómo él había venido evangelismo pero muy enfocado con la parte de la obra social de Reto de la obra social pero después Dios empezó a enseñar a mí cuando yo estaba fuera de la gata yo podía ver a unos hombres que simplemente se habían ido por el lado y yo nunca podía y yo empezó a ir a los que no podían y yo empezó a ir a tomar café y a los que no podían hablar con nadie y eso fue una época muy especial que Dios me hizo y entonces yendo allí a la tienda la tienda es muy pequeñita entonces sacan todos los días un montón de muebles a la calle a la acera pedimos permiso al apuntamiento nos dejaron y se llena todo y él observaba mucha gente que pasaba por delante y empezó a sentir un deseo de querer tengo que hablar con esta gente pasan todos los días por aquí tengo que hablarles y empezó a ofrecer una taza de café pasa un poco y hablamos y empezó a querer tener un contacto con la gente del barrio que iban a trabajar o paseando con los niños y él empezó a tener el deseo de comunicar con esta gente por la razón de por supuesto presentarles el evangelio y fue muy especial porque yo empecé a tener un contacto con personas algunas de estas personas muy asociales muy gente muy cerrados muy en su mundo pero como que en esa relación de ofrecerles una taza de café de ofrecerles una amistad un poco de cariño de atención pues empecé a tener como unos personas que cada día acudían solamente para estar un rato con Helga hablando y me recuerdo que el número de donde vi fue el número de los comunes para placer el narcomano el psiquiatra y los borderline y curiosamente pues en esta parte de la ciudad de Oslo es una parte que también incluso el ayuntamiento usa para emplazar allí gente un poco difícil algunos con problemas psíquicos otros con problemas de drogas entonces los digamos los como los que se juntaron con David como eran los endeudados los afligidos los amargados como que se empezó a ver allí un movimiento de gente necesitada realmente y y y como yo siempre hadme el de que tú debe estar aquí tú siempre debes conmigo aquí porque ¿cuál quiero hacer conmigo? ¿cuál voy a hacer? pero hay una visión también, un reto de que no se vaya a comer, no se vaya a comer, no se vaya a comer. Entonces en realidad lo que puedo contar es que esa tiendita en Oslo se empezó a convertir como esa chica, como esa joven que yo vi con la lámpara y que venían gente desde todas las esquinas, acudían allí buscando de esa fuente también que fue parte de la visión, ¿no? Y se empezó a convertir, pasó de ser un rastro normal a convertirse casi en la iglesia en la que Helge está allí trabajando con la gente local de la zona. Qué bueno, la verdad es que es maravilloso el poder ver como Dios obra en los corazones cuando llama a una persona y la toma, como ahí él produce tanto el querer como el hacer en nuestros corazones de poder ser luz, ¿verdad? Y poder llevar el Evangelio. Y en este caso, en este lugar, ahí en Oslo como, bueno, pues te está bendiciendo de esta manera en cuanto a tu deseo, ¿verdad? De poder llevar las buenas nuevas de salvación. Estamos hablando de una eternidad, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿verdad? Y yo creo que esto es algo importante y necesario que tenemos que tener en nuestro corazón en cuanto a las personas que vemos pasar por la puerta de nuestras tiendas, ¿verdad? De los lugares donde estamos atendiendo a gente en cuanto a lo que es, de la forma que vivimos, ¿verdad? En cuanto a lo que es en las tiendas, los muebles, las ventas. Pero bueno, algo que sí hablábamos estos días atrás, mientras que preparábamos este día y la entrevista, era de que Dios se encargaba de que en cuanto a lo económico, la provisión está, pero atender lo más importante, las almas, ¿verdad? En este caso, como estáis haciendo allí, Helge, y bueno, pues para nosotros es un placer, se nos echa el tempo encima, podríamos seguir ya escuchando, pero tenemos ahora Adriana Toncheva en el trabajo de las mujeres, concretamente también, nos va a explicar y bueno, nos vais a cantar una canción, va a ser en noruego, pero bueno, con un título que, bueno, luego la pudimos poner aquí, la pudimos, en el lenguaje nuestro, poder cantar también y la estamos cantando en español y es un título, luego, no quiero adelantarlo, luego tendremos este momento de poder escuchar la alabanza en noruego y darte las gracias, creo que, por haber estado con nosotros, deseando desde nuestro corazón que Dios te siga usando de esa manera tan especial y que más lucecitas, ¿verdad?, se sigan añadiendo a esa lámpara para que salga una luz gloriosa y que le glorifique a aquel que es digno de ser glorificado, aquel que es la luz del mundo, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo. Un fuerte abrazo, Helge, que Dios te bendiga. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues vamos, José, a escuchar una canción mientras que seguimos poniendo unas fotos y ahora pasamos con Adriana Toncheva, ¿verdad?, que ella nos cuente, bueno, pues todo lo que están haciendo en cuanto a las mujeres allí. Adelante. Como el lirio entre los espinos Así es, mi amada, entre las flores Como el lirio entre los espinos Así es, mi amada, entre las flores Sean siempre blancos tus vestidos Un muerto sobre tu cabeza no falte Mantén tu lámpara encendida Mantén tu lámpara encendida Iglesia, iglesia mía Iglesia mía, vuelvo a buscarte Y te llevaré a la casa de banquete Y sobre ti tenderé la bandera de mi amor Y te llevaré a la casa de banquete Bueno, como bien comunicábamos y decíamos, Adriana Toncheva ya está ahí con nosotros Con Marga de nuevo Y bueno, darte las buenas tardes, Adriana Hola, buenas tardes Te sabes hablar bien el español, ¿verdad? Bueno, sí Más o menos, bueno Bueno, pues, ¿qué es lo que realmente estáis haciendo allí en las reuniones En cuanto a lo que es de las mujeres en la tienda donde, bueno, estáis sirviendo? También cuéntanos un poquito a grandes rasgos El trabajo, el servicio que estáis haciendo allí, Adriana Sí, es como todos han contado hasta ahora Que es un trabajo especial Que ellos han abierto posibilidades diferentes De lo que conocemos en la obra de España En el reto Y yo también tengo este privilegio hace unos pocos años Que estoy aquí Y la verdad que Para mí ha sido un proceso de también abrir mi corazón Para este trabajo Y pido a Dios que siga haciéndolo Porque es especial Es que hay gente que tiene diferentes necesidades Y tenemos unas oportunidades guapísimas cada día De poder vivir testimonio de Cristo Y eso es que concretamente Se han empezado a organizar Open Lunch Es decir, un pincho que damos el jueves Y invitamos a nuestras clientas Y de ahí vienen así bastante Que son interesados en seguir viniendo Y otros vienen una vez Pero el resultado es que podemos testificar O leer algo de la Biblia O conversar así libremente Que también hoy mismo hemos dado cuenta Que había unos cuantas clientas Porque eso todo es medio de la tienda Y la verdad que no todos se atreven a sentarse Pero los que están al lado viendo la ropa También pueden escuchar Y es evangelizar los seres también Porque hay gente tímida, eso es claro No todos pueden ser tan atrevidos y tal Pero es muy especial Porque siempre Dios nos da Ahí que experimentamos de su palabra Y compartir de él Cada uno Muy bueno, adelante, adelante Adriana, sí También otra cosa que es importante decir Y no quiero quitar mucho tiempo Pero es que tenemos chicas árabes La mayoría que son como Son voluntarias de que aprenden el idioma Y se pueden integrar en el país Pues nosotros las aceptamos Y trabajamos con ellas En los trabajos de la tienda Y también podemos comunicar Y ser testimonio para ellas Y también pues hablar Y nombrar el nombre de Cristo Porque siempre están de acuerdo que en Dios Pero al nombre de Cristo es importante Que es el único nombre para la salvación Y bueno Así es Cada día es vivo Porque es un trabajo que Es que yo lo que experimento mucho es Es que ahí donde trabajamos El pequeño equipo de mujeres Estamos en medio de todas las Las clientas Y siempre nos ven En nuestra conversación En nuestra relación Es en vivo siempre No solo este que está en la caja Que presenta la tienda No, no Todo el trabajo Es ahí Y la gente está entre nosotros Prácticamente Es especial No sé A mí me motiva De buscar más a Dios Y saber que cada día es importante No solo el jueves Cuando es Claro Lo que pasa que ya aprovecháis también Para tomar ese pinchito, ¿no? De reuniros Sí Ya Tenéis esa comunión, ¿verdad? Sí Bueno, Marga Es buena que me dio el recuerdo De ahí salió también Hace un año Y paró por el corona Pero Ahora seguimos con Se llama Un café de tejer Sí Bueno Manualidades En cual también Inventamos Invitamos mujeres Que Están interesados De Escuchar más de la Biblia Y Estar en conversaciones Con nosotras Y también Hacer unas manualidades Que aprovechamos Para Ya Ayudar en la tienda Y bueno De ahí también Es un Sitio Que podemos Aprovechar bien Y yo creo que Había una historia Que Adelante Adelante Sí Bueno, una de estas señoras Que vienen a la tienda Que venían a la tienda Desde hace tiempo Años Dos años Tres años Es una señora Que se llama Rita Y Ella nos estaba observando Y venía Y le gustaba venir Por allí Se sentaba en el open lunch Alguna vez Y ¿Qué pasó? Que esta mujer Se la había invitado a las reuniones Pero cuando llegó la Cuando llegó el corona Y se dejaron de hacer las reuniones Pues ya no vino Bueno ¿Y qué pasó? Que hace En la primavera Había Hubo un Un recado en su casa O algo así Y los chicos que fueron a hacer el recado Le testificaron Le hablaron de Jesús Y eso Y esta mujer Vino luego a la tienda Y dijo A mí Me gustaría ir a mostrar reuniones Y no sé si las hacéis ya Y dijimos Sí, sí, hemos empezado a hacer las reuniones otra vez Y empezó a venir en primavera En junio Por ahí Y bueno La señora Al poco de venir A la tercera reunión O así Que venía Del domingo Pues un día Me dijo Antes de la reunión Dice Yo tengo que hablar con alguien Tengo que hablar con alguien Porque Necesito abrir mi corazón Y ella En su ignorancia De lo que le estaba pasando Pues estaba sintiendo El beso del pecado El tremendo saco De la carga Le estaba asfixiando Y me decía Yo estoy muy a gusto en las reuniones Pero cuando me voy de la reunión Soy la misma Soy la misma Y hago las cosas que no quiero hacer Y yo no quiero vivir así Y yo quiero Estar más cerca de Jesús Yo quiero tener Esto que tenéis vosotros ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y yo le dije Pues claro Tienes que Ella se sentía ya arrepentida Pero no sabía Cómo recibir la gracia de Dios ¿No? Y dice Pues esto es para ti Claro que es para ti también Y ahí en unos En media hora Antes de la reunión Esta mujer entregó su vida a Cristo Se refirió Y sintió un gozo tan grande Estuvimos orando juntas Y cuando llegó a la reunión Era otra nueva persona Y decía Luego le contaba a la señora Es que ha pasado algo muy especial Luego le tuvimos que explicar Bueno Lo que ha pasado Que tú Has rendido tu vida a Cristo Y por eso te sientes tan bien Y todo eso Y bueno Fue muy especial Pero lo que pasó Es que Dos o tres semanas Después de esto Tres semanas o así Después de esto Ella llama y dice No vengo a la reunión mañana Porque se han muerto mis padres Resulta que le pasó algo muy trágico Y muy terrible Que es que en el mismo día El viernes Se le había muerto su madre En un accidente de tráfico Donde ella conducía el coche Y es que venían del hospital De pasar la noche Porque su padre se estaba muriendo Entonces A ella la llevaron al hospital Después de Certificaron la muerte de su madre Y a ella la llevaron al hospital Para ayudarla Y total que Que allí estando en el hospital Pudo estar con su padre Bueno Esto fue un viernes Y el domingo Estaba en nuestra casa Con José y conmigo Y Y ella nos decía Realmente siento yo Que Una paz tan grande Dice Porque Los psicólogos Han querido consolarme Han querido ayudarme Pero yo no quiero los psicólogos No me ayudan Yo quiero estar con la gente de Dios Yo quiero estar aquí con vosotros Y quiero Que oréis por mí Porque Es un tiempo De dolor Y de pérdida Pero por encima de todo Veo Tengo una paz Siento a Dios conmigo Y esto Fue tan especial Ver como A lo largo Bueno De lo que ella pasó Fue muy tremendo Pero como ella Lo vivía Desde un lado De esperanza Claro Ella misma había podido hablar Con su madre De su experiencia Con Cristo reciente Antes de poner su madre Y como que ella tenía Fortaleza y paz Para ello Bueno Ella ha sufrido Secuelas del accidente Después Hoy mismo le han dado El alta a ella Porque ha tenido que estar ingresada Pero hemos estado con ella En el encierro De sus padres Y algunas de nosotras Y hoy precisamente Hemos recibido un mensaje Que viene el domingo A la reunión otra vez Y bueno Cosas muy especiales En estas tiendas Que tenemos Que es Es muy especial El trabajo Y las posibilidades Que el Señor nos abre Ahí para Para llegar a la gente Bueno pues como bien decía Helge Verdad En cuanto a lo que era Esa lámpara Que era la luz Concretamente Que estaba alumbrando En la iglesia bíblica Reto la esperanza Allí en Noruega Bueno pues no solamente En Oslo Sino que también Ahí en la tienda Verdad Dios está haciendo Maravillas Entonces Muchas gracias Adriana Por haber estado con nosotros Y ahora sí que pasamos Al momento de poder Cantar Esta canción Que luego se tradujo Al español Aquí que la podemos Estar disfrutando Y cantando Y entonando Nosotros En nuestras congregaciones En nuestras reuniones Y bueno pues La canción Concretamente es Señor Yo quiero ser santo Así Como tú eres santo Vamos a poner Mientras que os colocáis Una canción de fondo Y rápidamente Bueno pues Seguimos en directo Cuando mis palabras No pueden brotar Mis lágrimas Son mi oración Cuando mis palabras No pueden brotar Se quiebra ante ti Mi corazón Cada lágrima derramada Por los pecados pasados O en tiempo O en tiempo De tribulación Cada lágrima derramada En tu presencia Por las almas Y una Al suelo Cayó Con mis lágrimas Señor En tu redoma En tu libro Como pétalos De rosa Y al final De los tiempos Cuando el libro Se ha abierto Grotará Una fradancia Un grato aroma Bueno ahora ya Vemos ahí A todo el equipo Para poder Entonar esta preciosa Canción De Señor Yo quiero ser santo Así como tú eres santo También estamos viendo A Tom Y a Mona Que vamos a A emplazarlos Buenas tardes Para un programa En directo Por la mañana Para que nos puedan Dejar ellos Su testimonio Marga decía Que pueden ocupar Un programa entero Bueno pues vamos a aprovechar Los directos de por la mañana Para que ellos Nos puedan testificar De la obra Que Dios ha hecho En sus vidas Y ahora sí Ahora sí ya damos paso José A la canción Con respecto a la que vais En este día Que nos comentabais De que la cogisteis allí La grabasteis en noruego Concretamente en este idioma Y luego la hemos podido traducir Al español Al castellano Concretamente Y bueno pues podemos Entonarla aquí En nuestras reuniones Así que Adelante ¡Gracias! 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 La ama que Dios nos dé De ese poder De lo alto ¿Verdad? De su Espíritu Santo Que nos dé de su gracia Para poder Llevar una vida Que a él Le agrade En santidad Porque sin santidad Como bien dice la Biblia Nadie Verá a Dios Entonces muchas gracias Por compartirnos Esta canción Y ahora pasamos con Daniel Ya A lo que es El reparto de Biblias Algo tan importante ¿Verdad? Como es El ir a las casas Bueno Que nos cuentes mejor Mientras que Ponemos una canción Y hacemos los cambios así que vamos a escuchar la canción de fondo he oído tu voz no me puedo esconder hablas a mi corazón una y otra vez Dios te pido perdón si he pecado bueno ahí vemos de nuevo a Helge con Dani las buenas tardes ya se las hemos dado antes a Helge que ha estado con nosotros compartiendo su testimonio y la obra tan maravillosa que Dios está haciendo allí en Oslo y ahora estamos con Daniel también a quien le damos las buenas tardes buenas tardes Daniel hola buenas tardes bueno ahora viene el momento verdad de la repartición de Biblias bueno el momento de lo que nos vais a explicar concretamente vosotros de esta función de este servicio que estáis haciendo allí concretamente en Noruega me decía José que cada uno os encargáis de una parte cuéntanos Dani como nació este proyecto y bueno esta ilusión porque yo creo que es una ilusión que tenemos el poder dar aquello que sabemos que transforma el alma la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma verdad entonces el deseo de poder repartir Biblias y como fue como nació Daniel bueno esto esto era hace esto lo que hemos empezado a repartir las Biblias era justo hace tres años que bueno aquí en Noruega esto nació en una reunión de que tenían los organización jóvenes con una misión una joven tuvo una visión para para dar una Biblia a cada cada casa y entonces ya Dios ha movido las cosas que que en principio cogieron una zona de norte de Noruega y empezaron a ser repartir las Biblias ahí y hace tres años empezó moverse aquí en la zona donde vivimos nosotros en 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 oeste y y bueno empezamos como tenemos contactos con las iglesias de de esta zona empezar esto se empezó a hablar para 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 incluirnos en este programa como esta iniciativa o programa para repartir las Biblias entonces esto era que todos todas las iglesias pueden participar o organizaciones o bueno y y era claro las Biblias teníamos que comprar porque aquí donde vivimos en en la zona son dos vamos a decir dos municipios que es que se llama Hobol y Spieleberg entonces son más o menos dos mil quinientas casas en una un municipio y en otro y estamos hablando circa de doce mil personas que viven aquí entonces nosotros hemos hemos juntado dinero bueno se estaba juntando dinero preparando para este acto de repartir las Biblias y porque claro esto esto exige tiempo y preparación porque también es un poco como como también la buena tierra hay que prepararse para poder dar fruto y y bueno la verdad que hemos hemos tenido dificultades en este tiempo de preparación había piedras que hay que quitar cosas pero bueno Dios ha permitido que que podemos participar como reto en una gran manera en un una gran parte de esta de este mover entonces nosotros hemos hemos dado lo que lo que faltaba para poder comprar las Biblias para que cada casa puede recibir una Biblia y luego ya era era logística de hacer los buenos las rutas y hacer como como repartir las Biblias entonces ya era un trabajo que que era tiempo para prepararnos y para repartir y y luego ya después de este repartimiento de Biblias que tuvo hace tres años en en diez días teníamos que repartir dos cinco mil Biblias vamos a decir entonces había una una gente de las iglesias que querían participar que que bueno también tuvieron experiencias guapas que es algo real que no es solamente que se juntan en la iglesia y y y hablan entre ellos de la Biblia sino que pueden ir a casa de otro y ofrecer un regalo una Biblia y y hablar de Evangelio bueno estamos sabemos que habéis tenido como tú bien estás diciendo incluso con las iglesias de fuera experiencias en oración ellos se gozaban en cuanto al proyecto este de una Biblia en cada casa y bueno al mismo tiempo también tenéis estudios bíblicos los miércoles los miércoles concretamente y ya hemos empezado después de de esto era era de empezar con Evangelio de Juan era primer estudio bíblico y luego los libros de los hechos y y ahora estamos en con con la carta de Timoteo y en tu municipio Helge esto esto es en dos años que bueno con los de corona y todo pues ya nos cortaron un poco de poder estar juntos y ahora estáis volviendo otra vez ¿no Daniel? ahora volvemos otra vez a tomar bueno pues que Dios os bendiga en cuanto a este deseo que tenéis en el corazón de poder repartir la palabra de Dios una Biblia en cada casa ese es el proyecto y en el municipio brevemente Helge en el municipio en el cual tú estás repartiendo las Biblias ¿qué nos puedes contar? ¿y en el municipio de la Biblia? en el municipio de la Biblia? 16 personas fuera de reto, de las iglesias que participaron con ellos y muchos de ellos nunca han ido, nunca han salido fuera para evangelizar o repartir las Biblias y tener una vida cristiana activa fuera de la iglesia. Ellos tenían que ir dos y dos. Y cada día antes de empezar se oraba y antes de poder ir dos y dos a repartir las Biblias. Y después de repartir las Biblias se juntaban otra vez en la base y contaban las historias o experiencias que han recibido y cómo han ido recibidos en cada casa. Por ejemplo, algunos eran rechazados, le tiraron fuera con los perros y otros eran... Te sacudía la sandalia, ¿no? Te sacudía. Y querían tomar café con ellos. Pero al final del día pues era muy bonito porque estaban con corazón alegre, con gozo en corazón, porque han podido participar en algo muy guapo. Bueno, pues ya estamos llegando al final. Os damos las gracias por habernos informado de este servicio que estáis dando allí en cuanto a este proyecto. Una Biblia en cada casa. Nuestro deseo, Daniel, Helge, es que Dios os siga bendiciendo y que lleguéis a un proyecto de diez mil. El próximo reto, diez mil en vez de cinco mil, Daniel. Nosotros recuerdo aquí que hicimos algo en cuanto a lo que era la repartición de Biblias. Nos comprometimos a repartir, a dar Biblias y al mismo tiempo orar por la persona también que le estábamos dando la Biblia para que Dios, a través de su palabra, le revelase, ¿verdad?, el propósito de Dios para con él, le revelase al hijo y se pudiesen reconciliar con él. También es un, bueno, ahí os lo dejo un poquito para que lo pongáis en oración. Yo creo que es importante también orar por las personas, ¿verdad?, cuando estamos dando lo que es la palabra de Dios. Que Dios os bendiga. Muchas gracias. Ha sido un placer para nosotros estar con vosotros. Y ahora vamos a poner ya una canción y vamos a terminar ya el programa con el pastor de la Iglesia Bíblica, allí en Noruega, Reto a la Esperanza, José Hurtado. Así que vamos a escuchar una canción de fondo mientras que hacemos el cambio. Nunca olvidaré el día en que mis cuerdas cayeron. En lugares deleitosos, contemplando al Cordero. Y es hermosa, muy hermosa la heredad que me ha tocado. No sé que soy polvo, no olvido mi condición y que mi vida es neblina. Bueno, llegamos ya al final, se ha pasado el tiempo volando, ¿verdad, José? Decíamos que no, que estaba bien con una hora y media, pero seguimos nosotros cometiendo el mismo error de parte nuestra. Se va, se va el tiempo, ¿verdad, José? Estamos a gusto, ¿verdad? Un tiempo tan rápido que vamos, hay tantas cosas que vienen también, hablando de cómo ha sido la historia y todo lo que hemos vivido, que es que, bueno, podríamos estar aquí varios días. Sí. Bueno, tenemos un poquito de tiempo ya para culminar y terminar lo que es el programa con aquello que Dios ha puesto en tu corazón. Me comentabas algo ayer. Adelante, José. Bueno, pues yo simplemente gracias por la invitación que nos habéis hecho, ¿no?, de poder estar aquí y poder compartir con vosotros lo que el Señor en su gracia nos está permitiendo participar nosotros. Realmente somos espectadores de su trabajo, ¿no? Y somos privilegiados de poder estar participando en la viña del Señor, ¿no?, que nos da esa oportunidad. Y también a la vez, pues cuando hablaba ahora Daniel, Daniel y Helge de lo de las Biblias, realmente hemos visto también cómo Dios nos ha dado tanto el querer como el hacer y también los medios para poder hacerlo. Claro. Porque económicamente, bueno, yo quiero decirlo, ¿no?, al final acabamos poniendo nosotros 12.000 euros para comprar esas Biblias, 12.000 euros, 12.000 euros fueron, de manera que pudiéramos tener las Biblias para poder alcanzar a toda la gente. Qué bueno. Y eso es el, como tú decías antes, ¿no? Tenemos una tienda, pero cuando estamos ocupados de las cosas del reino, pues él, lo demás viene por añadidura. Amén, amén. Y qué bien que sepamos usar la añadidura correctamente. Y en este caso, qué mejor manera que poder tener la oportunidad de dar una Biblia en cada hogar, ¿no?, y orar por esas personas. Y de hecho, de ahí nacieron nuestros cursos bíblicos que dan ahí hablando, ¿no? Entonces yo simplemente, para cerrar ya, me gustaría leer unos versículos en Juan 17, porque veo que de lo que estamos contando aquí es que estamos formando parte de algo que empezó aquí, ¿no? Aquí empieza todo, ¿no? Justo en este momento, ahí en Gesemaní, cuando Jesús está orando por la Iglesia, está orando por los discípulos, por aquellos que el Señor, el Padre, le había dado en su mano, pero también hay una oración que se extiende hasta nuestros tiempos, ¿no? Los que iban a venir detrás, ¿no? Y yo quiero hablar un poco de esto, porque dice en el versículo 9, del capítulo 17, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos, tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Y cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, y los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Ahora, no ruego que los quites del mundo, pero guárdalos del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, santificalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, esa palabra, ¿no? Tenemos el tesoro, tenemos la palabra de verdad, que llegando a cada corazón, a cada lugar, tiene poder para hacer cosas inimaginables, ¿no? Para nosotros, el día que tuve aquel sueño, ¿cómo nos podíamos imaginar tan lejos de que pudiéramos estar participando en un país desconocido, en una cultura tan diferente, y que el Señor nos ha permitido, en su gracia, poder alcanzar a estas personas con todos estos proyectos diferentes, ¿no? Y lo que veo es que, lo más precioso, ¿no? Que el Señor Jesús ya oró porque todo esto se pudiera ejecutar, ¿no? Porque aquí habla de los que les dio, en aquel tiempo está hablando de los discípulos que estaban en su mano, pero luego continúa su oración y dice, versículo 20, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, con un plan, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, es muy importante que seamos conscientes de la gran comisión, del gran trabajo, de lo importante que es lo que estamos haciendo en el mundo, ¿no? Nuestra misión, ¿no? Y el Señor ya oró para que esto pudiera llevar fruto, ¿no? Entonces, somos muy privilegiados y creo que no perdamos, como le decía Pablo a Timoteo, ¿no? Timoteo, te encargo que guardes, ayuda a que no se desvíen de la doctrina, ¿no? El liderazgo que venga detrás, las nuevas generaciones, ¿no? Que puedan tener claro que lo importante del mensaje es el amor nacido de un corazón limpio, de una fe auténtica y una buena conciencia, ¿no? Y algunos se han apartado de esto y se han desviado enseñando cosas que ni ellos mismos no entienden ni saben, como dice Primera de Timoteo, capítulo 1, ¿no? Estoy haciendo mención a esos versículos que hay ahí. Entonces, veo que aquí el Señor Jesús, cuando habla con el Padre, cuando está hablando con el Padre, está diciéndole, misión cumplida, Padre, lo que me dice, lo he cumplido. Y ahora te pido que los que vienen, este es el trabajo de estos, que lo respaldes también. Bien. Y bueno, creo que eso es lo que sentimos, ¿no? Sentimos el respaldo de Dios, sentimos su mano poderosa, y qué importante es que podamos ser personas guiadas por el Espíritu Santo, ¿no? Para participar de esta obra tan preciosa como es en la iglesia en la que estamos trabajando, y digo, a nivel mundial, ¿no? Que se nos permite, y con todos los hermanos y oyentes que están hoy escuchando este programa, en otros países, pues que seamos uno con la misión, ¿no? De verdad, esto de llegar con la palabra a cada hogar, ¿no? Pero además con nuestras vidas, ¿no? Con los hechos, ¿no? En la obra de Dios, ¿no? Preparados para la batalla y firmes en la fe hasta el final, ¿no? Y como dice Juan 13, solamente ese versículo cito, Jesús los amó hasta el final, ¿no? Les amó hasta el final. Que no, que no, creo que es algo tan importante que nuestro amor llegue hasta el final, ¿no? Como comentaba yo antes, de que necesité ensanchar, Dios me tuvo que ensanchar el corazón para llegar a amar a este pueblo, ¿no? Y poder incluir en mi corazón tantas cosas nuevas desconocidas en aquel tiempo que el Señor me habló de esto, pero ahora, pues como habéis escuchado, pues hemos podido testificar con diferentes personas de esto que estamos viviendo aquí, ¿no? Y bueno, nos sentimos muy privilegiados, muy agradecidos también por la oración que sé que mis hermanos en el mundo están haciendo por nosotros y, bueno, pues gozosos de haber podido compartir este tiempo con vosotros. Igualmente, nosotros, José, ha sido un gran placer el poder escucharos, ¿verdad? Y ver que Dios sigue obrando, ¿verdad? Aunque no podamos verlo, Él sigue obrando y, bueno, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, yo estaba pensando, José y Marga, que la Biblia nos dicen los hechos de los apóstoles, ¿no? Y hay una continuidad, pero podíamos titular los hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Dios sigue obrando, sigue haciendo milagros y sigue dando esa visión, esa visión para poder llevar a cabo, ¿verdad? Su plan que ya en la eternidad fue, ¿verdad? Y nosotros estamos participando y siendo privilegiados, como tú bien nos dices, José, de poder estar en las labores de nuestro Señor. Entonces, sin más, si me gustaría, José, Marga, terminar y despedir el programa orando desde allí, desde vuestro corazón. Así que adelante. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de estar aquí, en comunión con los hermanos, algunos pocos aquí, pero muchos más por todo el mundo que han escuchado. Señor, gracias por el privilegio de formar parte de tu iglesia, de esa bendición tan grande de tener que a ti como Padre, Señor, y poder ser siervos tuyos, hijos tuyos, y poder proclamar esto para salvación de muchas personas, y darte a ti la gloria, Señor. Darte a ti la gloria de todo lo que somos, de lo que tenemos, y que tú sigas llenándonos a todos con tu Espíritu Santo, para poder seguir siendo obedientes, dar tu voz y hacer tu voluntad hasta los confines de la tierra. Allí donde estemos, allí podamos escuchar tu palabra y llevarla a cabo. Sí, Jesús. Tenerla viva en nuestras vidas, porque tu palabra es vida, porque Jesús es la vida, el camino, la verdad. Ayúdanos, Señor, a llevar esa luz en nuestros corazones, y que nunca nada la pueda esconder. Y que no se ve esa luz como una ciudad en un monte. Que la puedan ver todos, y que puedan experimentar que esa vida es también para ellos, para los que andan perdidos en la oscuridad. Ayúdanos a alcanzarlos, Señor, en todos los países donde estamos, Señor. Ayúdanos a llegar a ellos y a cumplir tu voluntad, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, y te rogamos, te rogamos por los que van a creer, los que están por delante, Señor. Tener nuestro corazón de amor, Señor, para poder seguir hasta el final, llegar hasta el final, dándolo todo lo que tú nos das, de tu gracia, Señor, recibimos. Sí, Señor. Y te pedimos que tu obra pueda continuar, Señor. Sí, Dios. La llegada a la meta, a este llamamiento supremo, y ayúdanos a ser fieles, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Cristo. Bajo que estamos haciendo en tu nombre. Sí, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, familia, amados hermanos en Noruega, muchas gracias por haber estado con nosotros, habernos transmitido de esta manera tan especial, ¿verdad?, que hemos podido disfrutar de la obra de Dios allí en Noruega. Y bueno, pues, ¿qué más deciros? Desearos lo mejor, y lo mejor que es que la presencia de Dios siga con vosotros, ahí respaldando todo aquello que estáis llevando a cabo para su gloria. Un fuerte abrazo desde Cartagena. Estáis invitados aquí a Radio Luz de las Naciones, ¿verdad?, a hacer un programa aquí en directo. Y no nos olvidamos de Tony, de Mona, ¿verdad?, en cuanto a lo que hemos quedado. Ese programa que haremos en directo, con su testimonio, ya quedaremos por teléfono. Así que nos despedimos de todos vosotros. Un fuerte abrazo y muchas gracias de nuevo por haber estado con nosotros, José, Marga y a todos, a todo el cuerpo de Cristo allí en Noruega. Un fuerte abrazo desde aquí. Gracias, muchas gracias. Gracias, llegamos al final. Al final de esta entrevista tan, bueno, especial. Muchos saludos desde muchos lugares que os están mandando. No voy a decir nombres porque no acabaría, ¿verdad?, pero la gente os ama, ¿verdad?, y desea lo mejor que Dios os bendiga y que siga prosperando vuestras vidas y vuestras almas allí en la obra de Dios. Un fuerte abrazo desde aquí, desde Radio Luz de las Naciones. Deciros que mañana, en Luz de la Mañana, estaremos con, bueno, pues con este programa que caracteriza mensualmente en cuanto a la que es la Iglesia perseguida. Y luego, desde México, terminará Heriberto Ledetma con el mensaje de la Palabra de Dios directo al corazón en la hora de creer. Desde aquí, os damos un abrazo. Gracias por haber estado con nosotros y que Dios os bendiga. Los campos ya están dispuestos Con gozo miran hacia el cielo Mucha la cosecha es Y pocos Y pocos Que sus vidas quieran ofrecer Alza los ojos Alza los ojos Porque lista ya está Cristo A la puerta está Alza los ojos Alza los ojos Alza los ojos Porque lista ya está Cristo A la puerta está Cristo A la puerta está A la puerta está A la puerta está Acre 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 Gracias por ver el video.